Y la incorporación de estos nuevos agentes a la unidad regional 1 es parte de una decisión del Ministerio de Seguridad que lo que busca es dotar de recursos humanos a la policía de la provincia de Santa Fe. Por eso en total en todo el territorio serán unos 400 agentes los que se están incorporando en las últimas horas y el objetivo es precisamente que cumplan tareas de patrullaje y de vigilancia, en este caso en la ciudad de Santa Fe. En un acto realizado en el helipuerto de la policía de la provincia se incorporaron 100 nuevos policías a la ciudad que estarán destinados a las tareas de control en calle. Esto es parte del proceso de refuerzo de la dotación de personal operativo. Toda esta gente que está incorporando ahora a la unidad regional 1 va destinada a todas funciones operativas, a unidades operacionales de la unidad regional 1. La política del Ministerio es tratar de convertir a esta policía en una policía netamente operacional, algo que no encontramos cuando llegamos, con más de un 60% de efectivos dedicados a funciones administrativas. Eso lo estamos revirtiendo con un gran esfuerzo de la policía, encabezada acá por la jefa Emilia Cimenti, y la labor del Ministerio direccionando todos los esfuerzos y los recursos humanos y materiales a la labor netamente operacional. ¿En qué se ha hecho hincapié durante la formación de estos agentes? Básicamente es las herramientas jurídicas y operativas tácticas que necesita un policía para desenvolverse en operaciones de seguridad preventiva. Y además, una cosa que yo quiero recalcar importante es que a lo largo de todo el año pasado, mientras estos muchachos y muchachas estaban terminando de cursar, prontos a agresar, durante todo el año pasado, o sea, durante su último año de formación, el Ministerio de Seguridad y el Instituto de Seguridad Pública llevaron adelante un proceso de ampliación de la capacidad de infraestructura y de capacidad académica en el marco de la pandemia, lo que nos va a permitir a partir de este año hacer incorporaciones de gran magnitud. Fueron capacitados también en lo que es la policía de proximidad, la policía comunitaria, el trato con el vecino, que estén atentos a las necesidades de cada uno de los vecinos, y que también sean los guardianes de todas las calles de la ciudad de Santa Fe, que lo tomen como su propia casa. Nosotros permanentemente nos reunimos con las vecinales, mañana vamos a tener una con Emilce, hay que escucharlos, no hay que enojarse, son planteos legítimos, y le contestamos con trabajo, con más recursos humanos que lo más difícil de conseguir, por eso también estamos abriendo escuelas regionales, se va a abrir en dos meses en Murcia, allá en el sur, y el año que viene tenemos previsto abrir Rafaela, anexos del ISEP, para que jóvenes de esas comunidades puedan ser policías.